Tremendo, tremendo, bueno, ya el nombre promete mucho, así que le voy a dedicar un video aparte a esto, vamos a poner la reacción, bueno chicos, y ahora sí, vamos a escuchar esta canción, Lirik en Versa, Fit Tequila, Ruina, a ver los efectos, la producción, todo, todo, todo. ¿Por qué los seres humanos parecen resignarse a tantas cosas que los están destruyendo? ¿Y por qué hacen tan poco por modificar esas cosas? Uff, ¿se están suicidando por estúpidos o están pagando culpas? La naturaleza solo permite un desarrollo muy lento, favorece más fácilmente un cambio de especie que un cambio de conciencia. Muy inspeño. Muy rabescudo como el perder un hijo o su madre, o el aliento de un caníbal, tras haber saciado su hambre, es un manco leyendo en braille los púlmones del aire, es el conserje pervertido a cargo de tu kindergarten. Es el ángel que amputó sus alas por placer mundano, la esperanza de sangrándose en un vientre conlegrado, es el inconformismo humano en quien busca un cuerpo delgado. El inconformismo humano en quien busca un cuerpo delgado. Estando en el lavabo hasta adelgazar 21 gramos. El ácido más dulce, úlceras llenas de miel. 21 gramos, que pesa la alma. Temblaría serpientes de cascabeles, la misma calidez que en la mirada de un cadáver, hace que el velorio caiga esperando el amanecer. Es el ojo del huracán, un trono apárvada de cuervos, un eterno resplandor de un amende sin recuerdos. Es la ironía más lógica, una bendita catástrofe. Un autista riendo al ver, un asesino suicidándose. Es limpame carcajado al disfrutar dolor ajeno. La muerte de un adicto saboreando su veneno. Como el sonido de un trono esperable aunque llegue atrás. Es el pasado destrozado de un anciano con Alzheimer. Esto es difícil de comer. Te parte la cabeza. Al masticar la realidad, los dientes se pueden romper. Debes comer. Ese bocado que hace ver lo crudo de la humanidad. No se digiere nada bien. Y son las ruinas del edén. Donde habitamos con temor. Mira la entonación del chabón. Viviendo en el infierno. Tan solo es otro amanecer. Iluminando este mundo. Zarpar. A veces pierde su color. Esto es crudo. Igual que una pelea en la calle. O el estómago de un ebrio en la mañana al despertarse. Saber malgastado toda tu existencia odiando el mundo. Luego morir y descubrir que la vida dura un segundo. Es un pulso moribundo. Desbordándose de fe. Aferrándose a la vida por temor a caer después. Como una fémina de diez. Cuya sangre en la entrepierna. Arrancó a la niña tierna. Y le escupió la madurez. Es crudo como crecer en este nido de tarántulas. De odio, rabia, miedo y violencia. Como la válvula de escape. Es crudo como el empaque. En el alma al que llamamos cuerpo. La cárcel de carne. Yo no como la calle cuando el sol ya se ha metido. Las banquitas se bañan en sangre de ángeles caídos. Rap crudo como el olvido. Recordar lo que él hace. Refrejando la crudeza de la humanidad entera. Esto es difícil de comer. Al masticar la realidad. Los dientes se pueden romper. Debes comer. Ese bocado que hace ver. Lo crudo de la humanidad. No se digiere nada bien. Y son las ruinas del Edén. Donde habitamos con temor. Aligerando esta visión. Viviendo en el infierno. Tan solo es otro amanecer. Iluminando este mundo. Que a veces pierde su color. Y termina ahí con la base. Con el beat. Muy bueno, boludo. Me gusta el mensaje que deja. Es un poco de... Es un poco un mensaje de autocrítica para con la idiosincrasia mundial. Para con el sistema como es, consumista, capitalista. Que hoy se... Sobre todo consumista y reforzador de los estereotipos. Por eso que la gente adelgaza su cuerpo hasta perder 21 gramos. Como que la meta de muchas personas es tener un cuerpo delgado para gustarle a más personas. Porque así es el mundo. Así se ha regido el mundo. Hasta que terminan perdiendo el alma, ¿no? Porque uno se pierde por una cosa que no puede controlar. Como el peso. Se puede controlar obviamente un poco. Pero uno nace con una cierta contextura. Y es más fácil... A veces no, no es más fácil. Entender y aceptar las cosas y... El estoicismo es una corriente filosófica que se los recomiendo. Se los dejo de tarea para casa. Estoicismo. Que vale la pena centralizarse y concentrarse en cosas que uno puede controlar. Y las cosas que no podemos cambiar, aceptarlas. Y tratar de mejorar el entorno como podemos. Si creemos que el cambio va a ser ayudando. Quizás no lo veamos en la misma generación.